Maxi, ¿feliz con el punto o pudo haber sido un poquito más? Creo que es mitad y mitad porque estamos felices por el punto pero creo que Boca con los centros llegó una sola clara clara que fue la del gol no nos pudimos descuidar una sola que no madrugar Marcaron todos eso, que Boca solamente con el centro y con el arma que es el 9 con Martín creo que con eso y nada más Sí, es un arma difícil que tiene Boca por ahí por abajo no nos entraron tanto, pero nos llenaron de pelotazos y la única que dentro de todo pudieron agarrar la convirtieron Como se venía planteando el partido en la semana, jugando con un punta de la cancha de Boca, lo que significaba ¿Te veías con chances de entrar? ¿Te sorprendió el cambio? No, no me sorprendió porque el duco como sé que me da confianza y me va diciendo que esté preparado para estas situaciones que con la misma confianza que él me da, quiere que yo se la devuelva a él y creo que vamos a seguir bien Bien, hoy la verdad que se suma un punto para dejar atrás todo lo que se había hablado de que venían a defenderse y que no pensaban, que pensaban mejor dicho meterse en el arco No, y por ahí a veces esta cancha te hace meter un poquito atrás pero creo que pudimos saber, por ahí yo me faltó definir otra también que me quedó un poquito medio en medio pero lo importante es que se sumó y seguimos en un buen camino a favor de los jugadores y del técnico, que creo que se lo merece ¡Gracias!